¿Qué tipo de Barbie te consideras? ¿Por qué hubiera cambiado ese físico tuyo? Bueno, es que antes eras Barbie la boxeadora ¿O ahora has cambiado? Yo creo que Barbie... Barbie mujer emprendedora, ¿no? Que... Ay, no sé, es que... Yo creo que la muñeca que quieras ser Uy, no me digas eso Sí, sí Porque no me va a detener, ¿eh? ¿Verdad? Oye, ¿y el camino de Dios? Ahí va, ya está, ya está... Está en la etapa de edición Para irse a la imprenta ya Esperamos tenerlo La segunda semana de noviembre para presentarlo Y ya les estaré contando por ahí ¿Qué concepto? La verdad, sexy, lo saben Pero siempre incluyendo desde Personas que han trabajado conmigo como nutriólogo Que es el que logra que Ya me mantenga en forma Que no me vaya para arriba ni para abajo Que ahí estemos más o menos Mi hermana, que siempre Hace una foto conmigo en colaboración Mi hija Que siempre la incluyo Y creo que ha sido un proceso bien padre Porque ya llevo Con este va a ser el calendario número 3 12, perdón Y son 12 años que Natasha ha estado Y se ve la evolución de mi hija Año tras año Y ha sido increíble La verdad que verla De repente Ahora veo en nuestros calendarios Las fotos de ella De cuando era una Una pulguita le decía yo Este Ahora verla toda una señorita Y que las fotos ahora también tenga que ser sexy Y ella Híjoles Ay me Me cuesta trabajo 16 años Oye pero Yo te he preguntado Si te ha cambiado un poquito la vida De tu vida deportista Ahorita que estás ya más En el tema de la parábola Sí Y por eso fue que Bueno realmente La Casa de los Famosos Cambió mucho Que realmente por eso Entré a la Casa de los Famosos Porque sabía que Estoy en una etapa En la que estoy próxima A dar gracias Con 26 años En este deporte Que creo que Obvio tenía que empezar A abrir otras puertas Y empezar a Tranquilizarme ya de este lado Para poderme despedir ¿Pero te mando un golpe? ¿Un tornillo? Pues parece que no Oye y finalmente preguntarte ¿Viste la película de la Barbie? No la he visto No he podido Créeme O sea salí Y ya había hecho Todo un hit Y todo esto Me contaron Dije no invenden He visto por donde quiera Lo de Barbie Lo de Barbie He visitado lugares Que tienen las escenografías De Barbie Pero no me he podido Sentar en su casa Tranquila A poder ver la película Bendito Dios Digo hay mucho trabajo Estoy aprovechando el momento También para poderme acomodar Como les digo Nuevas etapas Hay que empezar a ver Donde vamos a estar Y pues ahorita Es la oportunidad Y no puedo desaprovecharla De todas estas cosas Que se han presentado Porque hay una Barbie morena Muy buena Es verdad Muchas gracias Muchas gracias Te vamos a hacer Las preguntas Para que van a ir El cuerpazo de Barbie Gracias Gracias Gracias